Monca, productos frescos del mar. Somos 17.3 millones de ecuatorianos según el censo del 2019. Solo el 50% de las familias ecuatorianas tienen una buena alimentación. Uno de cada cuatro niños sufre de desnutrición crónica según la UNICEF. La obesidad también es un problema que aqueja a la población. La pobreza, la falta de servicios básicos son las principales causas de una mala alimentación de los ecuatorianos. La dieta energética en cambio es la preferida por los ecuatorianos porque existe una alta disponibilidad de productos elaborados con azúcar, sal y grasas. Se dice que la comida rápida y los alimentos procesados le han ganado la batalla a los productos nutritivos porque son fáciles de preparar en un mundo del que ya nadie tiene tiempo según el programa mundial de alimentos en Ecuador. Los adolescentes son los que más productos nocivos consumen para la salud. Se dice que tres de cada cinco adolescentes ingieren snacks. La vida de las personas es lo más importante. Por eso, Monca, productos frescos del mar, para solventar esta problemática, presenta comida rápida elaborada a base de pura pulpa de pescado artesanal con un alto nivel nutricional, bajo en grasa, bajo en sal, bajo en azúcar, sin transgénicos, como la salchicha de pescado, hamburguesa de pescado, croqueta de pescado y pescado ahumado. Se dice que sé que tú podrías esperar. Es algo muy rico que sé que te puede ya gustar. Algo exquisito que no encuentras en cualquier lugar. Ven a Monca que te lo agradecerá tu paladar. Ven a Monca, tenemos algo que contar. Ven a Monca, puedes elegir lo que probar. Ven a Monca, tenemos pan para llevar. Ven a Monca, delicias fresquitas del mar. Nuestra competencia es muy poca. Ellos producen con pescados de grandes embarcaciones industriales y ocupan el desperdicio para la elaboración del producto, pero nuestros productos se diferencian que se producen con pura pulpa de pescado artesanal, el cual apoya a los pescadores artesanales de la zona y al crecer se dará trabajo a las mujeres de los pescadores. Nuestros precios son hamburguesa de pescado 4 unidades 2,80. Salchicha de pescado 4 unidades 4 dólares. Pescado ahumado la libra 5 dólares. Croqueta de pescado 5 unidades 1,75. Contamos con el registro sanitario de tres productos, pero por no tener selladora al vacío no podemos satisfacer las necesidades del cliente. Solicitamos la inversión de 6,496 dólares donde podremos empacar 450 paquetes diarios. El monto de la inversión será para una selladora al vacío doble cámara con un costo de 5,040 dólares y un embutidor eléctrico de 1,456 dólares. La utilidad del producto es de un 40% y el crecimiento anual es de 1,5 según el estudio realizado por la subsecretaría de pesca el año pasado. Hemos realizado ruedas de negocios y los almacenes Tía, Coral, Supermax y quieren el producto pero no tenemos cómo empacar pedidos. El video a continuación es de una planta prestada por la subsecretaría de pesca. Compramos la pesca a la cooperativa 20 de septiembre de San Mateo, el cual traemos la pesca y la pasamos directamente a la planta piloto del viceministerio de pesca. Ahí le damos el valor agregado al producto de la pesca haciendo croquetas de pescado, salchicha de pescado, hamburguesa de pescado. La salchicha de pescado es puro pescado, se pica y esto se va a un cúter para molerse todos los ingredientes que lleva maicena, lleva el pescado, lleva agua, lleva aceite, albahaca para pasar por el embutidor. El embutidor es el que me va a hacer la salchicha ya con su fundita y el cual nosotros amarramos con 14 centímetros cada salchicha. Una vez cocido el producto, entonces sí, se sella al vacío. Y así nosotros estamos fomentando la buena alimentación con la pesca y sobre todo con la pesca artesanal. El equipo de trabajo es licenciada Mónica López, Andrés Peralta López, Verónica Peralta López, Chef Juan José Peña Herrera. Nuestros mentores y profesionales son Magíster Teófilo Calderero, Ingeniera Silvia Cantos, Magíster Gladys Sedeño, Ingeniero Juan Carlos Chávez, Ingeniero Guillermo Moral. Las alianzas estratégicas son Cámara de Comercio de Quito, FUDELA, OIT, Azopropaba Comuna San Mateo, Subsecretaría de Acuacultura y Pesca. Soy Mónica López, los invito a que sean parte de esta iniciativa y que este sueño se haga una realidad. Que todos sientan el sabor del mar en su paladar.